Hola a todos, soy TheGuardianGame y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Aquí estamos en el onceavo episodio de Resident Evil Village. Bien, pudimos escapar de ese engendro con aspas que nos perseguía para titularnos y ahora pues hay que ver a qué sitio tenemos que ir, a qué zona. Y vamos a ir desvelando las zonas rojas, por lo menos a ver si las podemos hacer. Y bueno, a ver... Aquí tenemos el laberinto de esta zona, que no tenemos la bola, claro. Así que aquí tiene que haber esta zona para... MB4, MB3, MB3 y B1. ¡Gracias! 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 Voy a subir y voy a coger el ascensor mejor. Vamos a ver... Porque estoy viendo... No puede usarse en estos momentos... Pues veo que tengo que pasar de nuevo por esta zona. Entonces... Vale, a ver qué me espera aquí... Un cráneo y hierba. Vale. Y aquí se ha ido la corriente. Ahora no tiene corriente esta zona. Vamos a ver... No... No puede ir. ¡Excitar a la esta zona! Vamos a tener un brote... Lo que está pasando... Lo pula! Yachtira? A veces... Bien. Pues 1300 ley Más dinerito Más cajas Pero esta zona tiene un montón de De objetos Y esto ya lo habíamos hecho ¿no? Sí, todo esto lo hemos hecho ya ¿Cómo puede ser? Es cosa suya ¿No? ¿Puedes crecer? ¿Estas en marcha? Puedes crecer ¿Por qué no? Pues estoy teniendo un déjà vu bastante grande Porque Esto ya lo tenía yo hecho Claro, esto lo tenía que llevar a la fundición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el relieve de caballo Pero aquí Claro Si todo esto Ya está hecho Y aquí es donde tenemos que meter una llave Que no tenemos Munición de magnum Se ve que me ha vuelto A cargar la zona Esto ya lo hice pero Dándole a todas esas Que ya sé por lo que era Vamos a ver si estos mueren machacados Mierda 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 No veas Con la escopeta no merece la pena Desde luego Menos como todos Menos mal que no me quita Demasiada vida Ya estoy harto de que me peguen leñazos Pues no sé lo que ha pasado Pues no sé lo que ha pasado Porque guardé la partida Y ahora cuando he querido Reanudar el Gameplay Pues me he encontrado Que estoy haciendo lo mismo de antes Lo mismo no te permiten Lo mismo te hacen Hacer lo del tirón No sé Pero es súper extraño Súper extraño Es que es todo lo mismo Claro La parte esta que destruí Es todo Es todo Me falta el enganaje Es todo Bien Pues vamos a intentar Hacer lo del tirón Vamos a intentar Veis la pieza mecánica, cilindro, está todo igual. Bueno, pues a ver si ahora me acuerdo más o menos de las cosas. Porque aquí tengo que meter mi manivela. No, esto es un enganaje. Vale. Vamos. Arriba. El mapa de la fábrica a nivel inferior. Esto que ya lo leímos en su momento. Aquí tenemos el molde. Vale, ya hemos abierto esto. Ahora tenemos que ir a la fundición otra vez. Mierda. La escopeta hace pupa, desde luego. Vale. Ya tenemos el otro enganaje. Y hay que ir... Hacia el interruptor que se va por aquí. No, aquí ya hemos estado. Ese interruptor es otro. Tenemos que ir a... A ver. Tenemos que ir a ver. A ver. Enganaje. Sí. Sí. Ya lo tenemos hecho, con lo cual a la fundición no hay que ir. Y... Esto es... Esto es... El control del ascensor. El control... No hay que ir a la guardia. El cuarzo amarillo Tendremos que entrar Ahí está la llave, está el despacho Y hemos dicho que por aquí Que tenemos el interruptor No podemos hacer nada Así que hay que buscar Donde había que poner ese enganaje Por aquí y por aquí Esto es lo que llevaba al despacho Creo Vale Aquí no hay corriente Y aquí estamos en el mismo sitio de antes Que bien Esto no se puede usar Hasta que Vamos a ver si podemos restablecer Hacer rápido esto Único camino posible Por aquí Vale Fundición que está aquí Al despacho no Tenemos que ir A este lado Tiene que ser por aquí Tengo que encontrar Tengo que encontrar eso Donde poner el enganaje Pero donde 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 era Donde era lo de poner el enganaje Aquí Aquí Donde era lo de poner el enganaje 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 Muy decepcion Se adoptó A nosotros, como hijos tuyos, nos encerró en la aldea, forzados a servirle durante décadas. Es capaz de vivir la humillación. Deja que te coja. No soy como mis hermanos. Yo solo quiero librarme de esa zorra. Y necesito poder. Lo suficiente como para destruirla. Eso ya me lo habías contado antes. El fruto de mi poder. El fuerte destruye al débil. El mundo funciona así. Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan. ¡Qué tarado! Se lo has comido, eh. Oye, en esa escopeta es la caña. Esto, sin embargo, es una parte que no había hecho. Por lo menos, eso creo. Esto sí me suena de... Vamos a ver. Vale, munición de francotirador. Esta habitación sigue teniendo como... Como que hay algo aquí. Mira. Y ya debe de salir azul. Perfecto. Ahora vamos a ver... Vamos a poner esta azul también. Aquí no tenemos nada. Aquí no tenemos nada. Está en rojo y no sabemos por qué. No sé qué efecto era eso, pero... No sé qué efecto era eso, pero... Me tenéis todos muy cabreado ya. Vamos a... Vamos a. Aquí estamos. Mierda Me tenía que recargar justo ahora Ya es que estoy yendo con menos Con menos cuidado Porque Así os sirve un poco de recordatorio Pero Seguramente no era Lo que pretendíais Mierda Mierda Eso no me lo esperaba yo Hay muchas cositas para vender Pero A ver que hay aquí Ley Inmunición de Magnum Bueno no está mal Mucho dinero A cambio del leñazo que me han dado Vamos a ver Vamos a crear Un medicamento Munición de pistola Inmunición de escopeta Y otro medicamento Que me hacía falta Crear material Bien Tenemos todavía esta zona En Color rojo A ver si hay algo más por aquí Mira aquí hay una cajita Que nos daba dinero Sigue estando en rojo Vamos a ver vale, este le vamos a poner una mina y nos vamos a ir y ahora que te quedas atontado y a estos ya me he cogido ya le he cogido el truco vale, ya tenemos eso en verde aquí teníamos un armarito vale vale y aquí es donde estaba el de la sierrecita esa que me hacía tan poca gracia vale vale, ahora vamos a coger la mina la equipamos la soltamos por aquí aquí estás que lejos la he puesto, ¿no? pero igualmente me ha servido ahora vamos a equipar la pistola la que me quita menos visión y ahora vámonos no me lo puedo creer otra vez igual me ha pasado otra vez lo mismo exactamente igual joder joder no me gusta me ha pasado otra vez pero no me ha pasado otra vez que me ha pasado otra vez y la falta de mi no me ha pasado de mi que me ha pasado con el que me ha pasado de esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a subir esta escalera. Esta escalera ahora que ya hemos abierto la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le podríamos comprar a este hombre sin guardar la partida? Ahora que me acabo de dar cuenta, cosas que me vendrían bien, supongo. ¡He ampliado mis servicios! ¡Venga, he hecho un vistazo! Bien, he querido investigar. He hecho aquí un pequeño corte para que lo vieseis. Y sí, si guardas la partida, esta puerta de aquí se me cierra y se abre la otra para empezar de nuevo. Lo que sí puedo hacer es comprar y mejorar y cosas por el estilo. Vamos a vender en el monedero este cristal grande, este cuarzo, este cuarzo, corazón metálico de cristal, los mecánicos grandes. Y tenemos esto. Y vamos a comprar un medicamento. Y vamos a comprar... Esta vale 120.000. Una granada de tubo. Minas tenemos muchas. Y esto es V66 Custom. Y esto... Mira roja. Para la escopeta. Y esto es para la Magnum, que vale 100.000. Aumenta la capacidad del cargador. Y esto... Piensa adicional para la pistola. Para la V66 Custom. Tendríamos que comprar la V66 Custom. Vamos a comprar esto. Que sí, tenemos la escopeta. Vale. Y lo demás por ahora no vamos a tocarlo. Porque esto no lo podemos permitir. Y esto ni siquiera hemos comprado la pistola. Así que... ¿Por qué le interesa eso? Que tenga una gran aventura. Pues nada. Vamos a seguir. Y... Como decía esta vez. Sin hacer el salvado. Porque se nos resetea la partida. La fábrica. A ver si está pensado así. Pero bueno. Es a mí lo que me ha pasado. Así que nada. Continuamos. No pasa nada. Miranda cree que solo somos niños. Ah, no le importamos. No. Hace tiempo que no es humana. Debo destruirla. Me importa una mierda tu drama familiar. A mí también. Me importa bastante poco. Aunque me hace gracia cómo habla ese hombre. Fluido químico. Vale, vamos a seguir por aquí. Adiós, Vísera. Has cabreado un poco. Vale, hay un montón de cositas por aquí que gustan. Vale, ahora vamos a esta zona de aquí. Esto tiene que hacer una zona entera que desvelar en azul. No creo que sea por puertas. Aquí venís todos. Vamos a ver si con el rifle francotirador os puedo perforar a varios. Vamos a ver. Venid, venid, venid. Pero tenéis que poneros en línea. Así no, no hacemos nada. Ahora casi, casi. Sí. Sí. Curioso, que me haya cargado al de atrás. Y al de delante he necesitado tres disparos más para batirlo. Vale, otro objeto por ahí. Y esta zona despejada. Al menos de enemigos. Vamos a ver. Otro cristal. Vamos a este armarito. Canzúa, bien. En rojo. Pues queda algo por aquí. Queda algo. ¿Qué será lo que queda? ¿Qué será lo que queda? No sé si estará en otra zona de más atrás. Por aquí parece que no. Y por este lado, vamos a ver. Creo que tampoco. Bueno, tampoco. Tiene que haber algo, está claro, pero... Pero que tampoco lo veo. Eso sí. Eso sí. Vamos a ver. Nada, pues nada. Pasando. No voy a teneros aquí, ni voy a estar yo todo el rato buscando algo que saber dónde está. No voy a teneros aquí, ni voy a teneros aquí. Esto se tiene que romper. Con una granada de tubo. Tenemos, tenemos granada de tubo. Tenemos... No tenemos granada de tubo. Ah, no, sí. No la veía. Tenemos cuatro. Bien. Pues un montón de cristales que nos darán, pues un montón de dinero. Esta zona sí la teníamos en... Esta se ha quedado en rojo. Vale. Bien, esto marcha. Nueva zona. Bien. Bien, por los trozos de metal. La verdad es que ahora de munición no vamos nada mal. Y esto tendremos que romperlo, ¿no? Vale. ¿Estos vuelan? ¿Estos vuelan? Le vamos a poner otra, ¿no? Bien. Con la otra mina se haga... Y aquí viene el otro. Vamos, vamos. Venga, que estás medio listo. Me voy de aquí por lo que pueda pasar con ese láser. Vale. Aunque me ha fundido muchos cartuchos de escopeta. Más chatarra. Más chatarra. 1600 ley. Continuamos. 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 Vale. Ah, mierda. Esto me lo tenía que haber cargado antes. Quizá, ¿no? Claro. Esto queda por la otra parte. Y a ver si lo puedo romper de este lado. Que con los bichos esos voladores me he olvidado por completo de... Sí, voy a tener que bajar. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a bajar y buscar el punto óptimo para dispararles. Y ya podremos subir esa escala ahorita. Por aquí ya vemos uno. Y el otro. Vamos a crear más munición de pistola. Vamos a crear más munición de pistola. Siempre con prisas. Es normal, Izan. Tienes que buscar a tu hija y recomponerla con esos frascos. Vamos a ver. Vale. Ahí nos ha hecho como un auto guardado. Que tenemos aquí. Otro mapa de la fábrica a nivel superior. Vale. Y aquí un cajón. Ruido químico. Soldat mejorado. Soldat jet. Sí, ya me he enfrentado contra dos. Le he acoplado un jetpack y estabilizadores en la cabeza al soldat. Su movilidad ha mejorado. Los experimentos muestran una capacidad de vuelo limitada. No puede volar largas a distancias, pero puede atravesar terrenos accidentados. Soldat panzer. Le he pegado un escudo de aleación de aluminio al soldat para proteger el reactor del pecho. Y la carne es puesta. Los experimentos prueban que es invencible contra las armas de fuego corrientes. La armadura no resiste explosiones fuertes. Necesito trabajar en alguna mejora. Bien, pues sigue trabajando en esas mejoras. Ya sé yo que si me encuentro uno de esos, tengo que tirarles una mina, una granada o algo por el estilo. Este carro habrá que empujarlo, ¿no? Y por aquí podemos subir. Vamos a ver. Conducto de ventilación. Trituradora. ¿Y ahora qué? Estirar por aquí arriba. A ver. No tenía que haber entrado. O quizá tenía que haberme dejado morir para ver la otra zona. Que a veces no sabe uno bien cuál será el camino. Claro, ya aquí no puedo llegar. Y si probamos a... Vamos a probar una cosa, chicos. Vamos a salir. Y a ver el auto guardado que me hace. Lo mismo me lo ha hecho ya. No. Ha salido bien. Ha salido bien. Es que esa zona quiero verla. Hemos hecho ahí un poco de tranfuya, pero... Pero es que a lo mejor aquí hay lo mismo, no hay nada, pero a lo mejor hay objetos interesantes. Sí, mira, a ver. Pólvora. Un maletín. Que tenemos el molde de... ¡Ah! ¡El molde de la bola! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y 30 de pistola. ¡Claro que merecía la pena! Y aquí... Esto no se rompe, ¿no? Bien, pues... Pues bien, 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 bien. Porque ya tenemos el molde. Ahora no creo que haya que deshacer todo el camino. Está claro. Para buscar la fundición. Pero... Ni me voy a atrever con lo que me pasó antes en la partida, pero bueno. Esperemos que con la bola pueda meterme ahí. Vamos a seguir al conducto de ventilación. Ahora para que me titure. Joder, por poco. Pues sí que ha ido por poco, sí. Vamos a... A coger esto que brilla. Ahí. Vale. Y continuamos... Por esta pasarela. Que no vemos gran cosa. Pero creo que habrá que ir por este tubo, ¿no? Sí. Y ahora bajar a este. Vale. Y ahora será... Subir por aquí. Bien. Tampoco hemos mirado si por ese tubo se podía llegar a otra... A una zona más para abajo que nos diera algo. Pero... Ya que estamos aquí... Aquí nos vamos a quedar. Arriba. Pronto. Iniciará la ceremonia con tu Rose. Si eso ocurre, será el fin. Para tu hija. Y para toda la aldea. Pero tranquilo. La detendré. Usaré a Rose para matar a Miranda. Pobre papá. Eres el único que no ve el poder de tu hija. Debe ser eso. Buena suerte con eso. Debe ser eso. Que no soy consciente. Proyectiles tengo un montón. Porque no paro de recoger y no los gasto. Así que... Y molde de llaves. Vale. Vale. Pues una zona más. Vamos arriba. ¿Hay más? ¿Más te refieres a rampitas? ¿A rampas o a qué? Ahí vamos a ver. Y esto es donde tenemos que usar la llave. Y ahora hay que llamar una... No quiero ni guardar la partida. Fijaros. Vamos a ver. ¡Vierta! Vamos a vender el fragmento de cristal. El grande. Vivianita. Cuarzo amarillo. Este corazón. Este también. Insatisfecho. Creo que es un precio justo. Sí. No está mal. Le he conseguido nuevas chucherías, señor Wintels. A ver qué me has conseguido. Ya sí podemos comprar esto, pero... Me voy a quedar sin nada. Así que... Minas tenemos. Y todo lo demás está agotado. Vamos a ver si podemos mejorar. Sí. La potencia del rifle la podemos mejorar. Por 29.000. La potencia de la pistola. Por ahora no vamos a darle más. No vea. El Wolves Bane no veas qué daño puede hacer. Pero son 65.000. Y la escopeta sí. La escopeta vamos a darle. Pero también 65.000. Tampoco mejora tanto. De 1170... A 1250. O es que sea... Pero bueno. Venga. Y con lo demás nos... Gracias. Bien. Ahora aquí si tenemos los interruptores. Parece que sí funcionarán. Bien. Ahora tenemos que ir a la fundición. Vamos a ver si podemos ir al... B1. B3. Pues aquí a lo mejor tampoco es. Vamos al B4. Sí. Aquí debe ser porque... Aquí tenemos... Lo de la bola. Que tenemos que fundirla primero. Y aquí tenemos nuestra fundición. Y ya llevamos nuestra linternita. Mierda. Mierda. Pero rápido. Y la fundición. Lo recuerdo ahora. Por aquí no. Porque por aquí es... Ahí hay otra cosa que brilla. Yo no sé realmente a todo eso que le doy con... Con el cuchillo. De verdad que no sé ni para lo que es. Pero yo le doy. Ok. Ok. Y en esta zona tampoco es, por aquí hemos estado antes, y no es. Esto es en laberintos, sala de máquinas, no sé, y será por... ¿Que me da que era por aquí? Y por aquí es, por aquí es. Vale. Y ya tenemos la llave de Heisenberg. Y aquí teníamos el molde de bolas, también. Bien, pues hemos obtenido las dos cosas. Interesante. Bien, bien, bien. Y ahora, si tiramos por aquí... Y aquí tenemos... Esto ya lo podemos abrir. Vale. Pues vamos a mirar que hay aquí. Una ganzúa. ¡Mierda! Por los pelos. Por los pelos. Vale. Adelante. Registro médico, cirugía de revitalización. Intento número 18. El sujeto es Oscar. El sujeto es Oscar. El chico del establo. Veinte años. Se cayó al pozo estando ebrio. El cuerpo está impoluto. Incisión de pecho completada. Incisión de pecho completada. Procedo a extraer corazón y órganos vitales. Y hay un plantar en dispositivo de control. Excelente. Cadoro ha empezado a adherirse al sistema nervioso. Progresa más rápido que antes. Subir el índice de metalbúmina en la sangre artificial fue la decisión correcta. Ahora pasaremos una corriente de 6.600 voltios por el pulvo raquidio. ¡Ah! ¡Cierto, práctico! Menudo personaje. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Mi creación! ¡Por fin! ¡Voy a por esa zorra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Fin de la grabación! Vale, ya tenemos el pistolón. Que esto tiene que hacer un daño ya. 2.100. No pinta mal. Vale. Pues veremos a ver si uno de esos tipos se levanta. El despacho de Heisenberg está aquí al lado. Está aquí al lado, pero... ¿Cómo llegó ahí? Vale. La sala de operaciones ya la tenemos hecha. Así que... Así que... Vámonos de aquí. Y ahora entiendo... Aquí ya no había salida, ¿no? Porque... también tenemos hecho esto. Vale, vale. Fundición. Y lo del despacho... Debe de ser por esta puerta. Por aquí arriba. Sí. Vale. Vamos a hacerlo de la bola primero. Vaya a ser que al meterme ahí ya no puedo hacer nada más. Así que... Voy a buscar... ¿Dónde estaba la otra puerta? Está. Porque he venido de allí. Vale. He venido de allí. A ver si me acuerdo después para volver. Que ya sabéis lo paquete que soy para eso. Cuánto lío. Cuántas escaleras. Luego no me voy a acordar fijo. Vaya. Vale. Bueno, vamos. ¿Veis? He dado toda la vuelta y me he metido en el mismo sitio. Me encanta. Por aquí no puede ser porque... Por aquí yo no he llegado a pasar, ¿no? No. Y tampoco... A ver. Mira, voy a chatarra ahí. Voy a bajar por aquí, a ver. Voy a bajar. Vamos a bajar. Bueno... Sabía que me iba a dar... Pero es que tengo... Los circuitos esos los tengo a la espalda. Vale, por aquí sí hemos pasado. Por aquí también. Y hemos pasado para nada porque no hay ninguna escalera. Vale. No tengo ganas. Va, pasando. Vale, pues ya sabemos que por ahí no era. Vale, entramos otra vez por aquí. Y vamos a buscar la sala de la bola. Esto no es sala de operaciones. La planta siguiente. El B3. Tiene que ser por esta escalera, ¿no? Es el único sitio que yo veo que... A ver. Vaya follón. Vamos a abrir aquí. Sí había una escalera aquí. Que yo no he visto. Bueno. Desde abajo no. Vale, vamos a abrir la puerta. Y a ver si después encuentro la sala de la bola. Ahora, disculpad por el rodeo tan largo. Pero... Es lo que me ha salido. No. No. Ese ya me lo comía. Vale. Piezas mecánica barra. Vale. Esto seguro que es... Que de eso sí me acuerdo. No tengo tan mala memoria. Para combinarlo. La barra. La combinamos con el cilindro. Y ya tenemos, pues... El martillo de Torg. Heisenberg's... Heisenberg's Blaze. Bueno, pues... Ya está. Al final no había nada más aquí. Yo pensaba que... No. Sí hay algo más. Pensaba que detrás de la puerta... Pues nos iba a salir el típico vídeo. Y a llevarnos a otra parte. Pero, pero, pero... No es así. Y algo debe de quedar por aquí. Que yo no veo. Esperemos que no sea algo importante, ¿no? Porque... Las paredes no se pueden romper. Aquí. Pólvora. Ahora sí. Bien. Pues ahora sí que tenemos que buscar... Lo de la bola. Y salir de esta parte. Y esa pieza... Ver dónde realmente la tengo que poner. La otra parte de ahí está claro que no es. Porque eso me lleva al principio. Por aquí es por dónde he venido antes. Esta puerta me lleva... Sí, quizá... Quizá sea por aquí. Sí, es por aquí. Porque esta zona estaba oscura. Que lo ha dicho Izan... Al bajar. Vale. Pues... A... A por una mina. Vámonos. All in. Este ha costado. Este ha costado.